Me enamore de una linda chiquilla Cuando la conocí, le dije a mí mismo, serás para mí Su cara de ángel, su cuerpo de mujer A cada que los miro me hace enloquecer Y yo cada que me encuentro juntito a su lado Siento que su aroma de su cuerpo tan bello me hace suspirar Su cara tan linda y su pelo largo Una mujer chula, bonita, toda una mujer Y yo quisiera encontrar a ser mí A ese hombre que siempre ha deseado Y nunca jamás dejarnos de ver Porque sin tu amor yo me tiro a justicios Y me echo a perder Ay chiquitita, contiendo mamacita Que me da mi canto a ver chiquilla Yo cada que me encuentro juntito a su lado Siento que su aroma de su cuerpo tan bello Me hace suspirar Su cara tan linda y su pelo largo Una mujer chula, bonita, toda una mujer Y yo quisiera encontrar a ser mí Y yo quisiera que encontraras en mí A ese hombre que siempre has deseado Y nunca jamás dejarnos de ver Porque sin tu amor yo me tiro a justicios Y me echo a perder